Chicos, acá es donde da inicio la broma, donde Tilín se estaba bañando tranquilo en la piscina y al ver a Angie y a Baby Insano agarrado de las manos, se quedó mirando a todos y dijo ¿Qué está pasando aquí? Suéltame, suéltalo Baby Insano, que me suelte, tú no entiendes, que me suelte Suéltame, bueno ya Tilín no pones, no pones, no pones, vamos, no pones, vamos No te apure a Baby Insano, yo te agarre Tilín ya se empezó a enojar y amenazó a Baby Insano Güey, 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 Tilín, Tilín está aquí ya, Angie Se lo vació también